Nosotros hace un momento hablamos con nuestra especialista sobre el melasma y ahora vamos a hablar de estos tratamientos que como nos mencionaba la doctora, son caseros, pero tienen que ser siempre bajo prescripción médica o estar siempre de la mano con nuestro dermatólogo. Bienvenida, cuéntanos un poquito sobre estos tratamientos. Claro que sí. Bueno, pues como la doctora nos manifestó, este asunto del melasma es un tema muy delicado y como tú dices, siempre hay que llevarlo bajo prescripción médica. Lo que yo voy a hacer prácticamente es un complemento, ¿no? Que podemos combinarlo y siempre y cuando igual lo hagamos con cierto cuidado, como manifestaron siempre productos que a veces en vez de ayudar, pues sí pueden ocasionar de pronto efectos rebotes. Que se haga más complicado, claro. Por ejemplo, esto de limón siempre es preferible manejarlo cuando se maneja mascarillas, tratamientos con limón, siempre aplicarlos en la noche. Y al otro día igual aplicar bastante protector solar. Oye, bueno, he preparado prácticamente una limpieza natural con productos sumamente suaves que tienen muchas bondades que van a ayudar, van a aportar, a complementar el tratamiento del melasma. Como es, por ejemplo, en este caso, Mikari, he preparado un exfoliate con el azúcar moreno y el aceite de coco. Son productos que tienen bondades igual hidratantes, despigmentantes, nutritivas. Vamos a hacer una pequeña exfoliación para ayudar a lo que es retirar células muertas, una capa superficial, digamos, de células que están oxidadas. Fabi, ¿pero qué sucede, por ejemplo, con el aceite de coco y una persona que sufre o que tiene un problema en la piel? Es bastante grasosa. O sea, ¿podemos hacerlo o no deberíamos hacerlo si tenemos una piel muy grasosa? De acuerdo al tipo de piel podemos utilizar producto. Por ejemplo, en personas con pieles grasas podemos hacer un exfoliante con el limón. El limón tiene propiedades astringentes, bactericidas. En cambio, el aceite de coco podemos utilizar en pieles jóvenes, en pieles resecas, en pieles deshidratadas. En este caso mi modelo es una piel joven, estamos aportando lo que es, por ejemplo, ayudar a nutrir, hidratar la piel. Igual he preparado, por ejemplo, un astringente que es para pieles mixtas, digamos. Es preparado con el perejil, se lo hace una fusión y se le aplica un poquito, unas gotitas de limón nada más. Entonces, igual vamos aplicando con pequeños toquecitos. Es importante también lo que la doctora nos mencionaba y lo que Fabi también acotaba al principio, que si ocupamos limón, por ejemplo, hacerlo por la noche, nunca lo haga por la mañana, porque ahí sí que va a provocar el efecto totalmente contrario, la piel se va a manchar muchísimo más. Y al siguiente día colocarnos protector solar. Es importante esto y también lo que nos mencionaba la doctora Fabi, yo creo que a ti también te pasa lo mismo. La gran mayoría, y me incluyo, nos ponemos protector en la mañana, pero no cada dos horas o tres horas. Entonces, claro, también tenemos problemas por ese motivo. Hay que tomar en cuenta mucho eso que la protección solar, el protector solar, perdón, se lo aplica no solamente porque hay sol. Se lo puede aplicar igual en la casa. O sea, nosotros estamos siempre expuestos, por ejemplo, a la luz blanca, en este caso tú, al celular, a la computadora. Entonces, es recomendable utilizar el protector solar todo el día y hacer retoques cada dos, cada tres horas. Es importante eso. Y yo ahí sí hago un mea culpa porque qué impresionante. Ya me olvido después solamente cuando llego a la casa. Ya desmaquillarme me vuelvo a poner el protector solar. Así es. Pero la gran mayoría de días sí se me olvida volverme a colocar y es súper importante. Tenemos que estar muy pendientes con ese tema. ¿Qué es lo que estás haciendo ahorita, Fabi? Por ejemplo, yo en este caso, prácticamente como el programa es en la mañana, mis tratamientos los he hecho netamente obviando el limón. Por ejemplo, hoy he preparado una mascarilla a base de maicena y de leche. La maicena es un almidón que tiene muchas propiedades. Tiene vitamina C, tiene lo que es minerales, el magnesio. Tú sabes que la vitamina C está recomendada mucho en tratamientos porque es un antioxidante, ayuda a eliminar lo que es los radicales libres. Entonces, son productos que realmente sí prestan bondades a la piel. Como todo, hay que tener un cierto cuidado y siempre bajo prescripción y un control médico. Eso es súper importante y queremos resaltar este tema porque, por supuesto, muchas veces cometemos estos errores de colocarnos cualquier cosa en la cara y, por supuesto, traen problemas. Pero si lo hacemos bajo la prescripción de un especialista, le contamos a nuestro dermatólogo lo que pensamos hacer y si nos dice, sí, esto va muy bien con tu piel, pues es perfecto. De lo contrario, no es tan aconsejable colocárselo porque, por supuesto, puede traer serios problemas. Ahorita estás colocando la mascarilla, Fabi. Ahí estás colocando una mascarilla netamente blanqueadora, como te digo, utilizando lo que es la maicena, utilizando la leche. Tú sabes que la leche igual tiene muchas propiedades. Cleopatra se bañaba en el hache. Así es, que es lo que se consigue un aclaramiento, una luminosidad de la piel. Entonces, son productos que, como te digo, van a prestar muchas bondades, muchos beneficios para la piel. ¿Cuánto tiempo, Fabi, tiene que quedarse con esto? Generalmente, una mascarilla se la recomienda de 10 a 15 hasta 20 minutos. Para que, hasta que la piel tenga realmente una absorción, ingrese el producto y haga su acción. Perfecto. Muy bien, mi querida Fabi, muchísimas gracias por estar junto a nosotros el día de hoy, por todos estos consejos. Volvemos a resaltar la importancia de siempre hacerlo de la mano de un especialista y, por supuesto, también poder aprovechar de todo lo que nos da la madre natural.